Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy tengo muchísimas cosas que comentar, hemos subido el vídeo, bueno, un poquito tarde Pero si la Saiyan Squad se junta y le pega a cada persona que está viendo este vídeo al botón de like Llegaremos muy, muy lejos Hoy os traigo una nueva transformación, un nuevo mod Super Saiyan Blue Evolution 2 y Super Saiyan Blue Evolution 3 Para Dragon Ball Xenoverse 2 Además, vamos a comentar por encima lo que han hablado del Dragon Ball Kakarot Está siendo ese juego espectacular, escenas como en el anime, como en la serie Vamos a encontrar a nivel de modo historia un videojuego realmente increíble De los que me gustan, de vivir la historia de Dragon Ball Y atención porque tengo una noticia muy, muy importante Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Y a Super Saiyan Blue Evolution 3 Bien chicos, una cosa muy importante Mientras estáis viendo este vídeo, vale Lo primero, vamos a estar jugando en el canal secundario a Spider-Man A varios videojuegos, vale Pero lo más importante es que la serie de mi infancia Harry Potter de la Playstation 1 Harry Potter y la Piedra Filosofal y la Cámara Secreta Actualmente que estoy en vacaciones Se están grabando los episodios Para que se suban al canal secundario ¿Dónde podéis encontrar el canal secundario? Abajo en la descripción Donde pone Canal Secundario Oficial Podéis darle, podéis suscribiros O buscar Saiyan Mark En el buscador de Youtube Y os va a salir el canal secundario Por otra parte, me gustaría decir una cosa Vamos a hacer directos Ya que Ninja se ha ido a Mixer En la plataforma Mixer Aprovechando que tenía una cuenta El sistema de Sparks De suscripciones Me gusta muchísimo Con lo cual, ahí me vais a poder encontrar Jugando a cualquier videojuego También tenéis el canal en la descripción Y por último, mi Instagram oficial del canal De Xenoverse 2 Donde subimos videos del juego Donde subimos las historias Cuando subimos los videos En esa cuenta de Instagram Tenemos que llegar a 10.000 seguidores Y si conseguís seguirme Realmente sería increíble Vamos a lo que vamos ya, ¿vale? Al video A la chicha Chicos, ya sabéis que después de corregir Los mods en el canal Añadir los títulos correctamente También me gustaría decir una cosa Antes de enseñaros ese mod Y es que si entráis en el modo online Yo no estoy en el online Pero si entráis en el modo online Vais a encontrar, ¿vale? Los regalos para Goku Para Wish Para varias personas, ¿vale? En la descripción pone el regalo Para qué persona es Que eso muchos de vosotros Lo andabais buscando Simplemente los compráis Se lo entregáis a la persona Que quiera los regalos Wish, Goku, quien sea Y os darán los accesorios correspondientes, ¿vale? Pero nosotros hoy vamos a probar Lo que es la habilidad Super Saiyan Blue Evolution Con variante, ¿vale? Con variante Que eso significaría Super Saiyan Blue Evolution 1, 2 y 3 Si no me han engañado Recordamos Que aquí no tenemos El Super Saiyan Blue Evolution Y vamos a probarlo ahora En el modo En el modo training En el modo prueba, ¿vale? Ayer subí un vídeo Mi primer combate online ganado Creo que está bastante bien Y me gustaría que lo vieseis No se publicó muy bien en la feed Pero digo, ostras Voy a avisarlo hoy No voy a borrarlo Porque yo nunca borro Ningún vídeo Se publique bien o no Y voy a avisar a los chicos Para que vayan al vídeo Y me digan Qué les parece, ¿no? Qué les parece Una de las cosas que haremos en Mixer Es jugar la historia De Dragon Ball Xenoverse 2 Pero con nuestro personaje Super Saiyan Legendary Como quedamos en aquel entonces Con Super Saiyan Legendary Veréis un poquito de historia De Dragon Ball Y ahora vamos a ver El Super Saiyan Blue Evolution Y luego lo probaremos En un par de combates Lo primero que vamos a hacer Es ocultar esto Vale Y poner el ki De forma normal ¿Vale? Para poder perderlo Y para Vale, para poder perderlo Pero esto de perderlo Esto de perderlo O sea, yo pongo que el ki Se pueda perder Pero Nine Sturgen Bagen Suban Sturgen Bagen Vale, ahora, ahora, ahora Tienen la almaceta activada Vale, tenemos a Saiyan X Vale, perfecto Pues ya tenemos el ki El ki eliminado Vamos a probar esta transformación Una vez el ki Está eliminado Lo que vamos a hacer va a ser Cargarlo un poquito Hasta el nivel 3 A ver qué es lo que nos dan Vale Al nivel 3 no nos dan nada Vamos al 4 Tampoco Al 5 Super Saiyan Vale, Super Saiyan Evolution Super Saiyan Evolution Oh my god Oh mama Look at that aura Madre mía Vale Vamos al Super Saiyan Blue Evolution 2 ¿Vale? Hostias Super Saiyan Blue Evolution 2 Que realmente el aura También es brutal ¿Vale? Y para finalizar Vamos al Super Saiyan Blue Evolution 3 Madre mía Uff Tiene el aura del ultra instinto, eh Tiene el aura del ultra instinto Madre mía Aquí se pueden Aquí se pueden Aquí se pueden rifar tortas ¿Vale? O sea Y con la Super Bomba de energía Bueno, se me va la transformación Pensaba que con la Super Bomba de energía La transformación Me iba a aguantar Pero va a ser que no Iba a decir que se pueden rifar tortas Y hay bastantes ganadores Para estas tortas Pero no, 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 no Vamos a intentar Volver a poner la transformación Y tirar el jamejamejamejamejro Ok Ahí estamos Voy a intentar tirar el jamejamejamejro A ver que hace Vale Vale, tira la habilidad Tira la habilidad Tira la habilidad Vale, chicos Pues vamos a irnos a probar la habilidad En un par de combates ¿Vale? A ver que A ver esta transformación ¿Qué nos parece? A mí Me parece una buena transformación O sea, me parece una transformación Bastante Bastante buena Lo que pasa es que la habilidad de Eh Super Jamejamejamejamejro Me la voy a quitar Me la voy a quitar ¿Por qué? Porque Porque no la necesito Wey No necesito esta habilidad Wey No la necesito No necesito esta habilidad ¿Vale? Necesito Necesito Prender la llama Del Super Saiyajin Vamos a pelear un combate Vale Libre Vamos a enseñar la transformación Con un Super Saiyajin épico Y brutal No mames Wey No mames No mames Pinche pendejo ¿Contra quién me puedo enfrentar? Estos son muy bajos de nivel Jiren de la 51 No Me podría enfrentar Está más fusionado ¿No? Lo veo Lo veo Hacking a whole Es que lo veo Lo veo gente Estoy viendo la transformación En mi interior Estoy sintiendo el poder I feel the power Of them This transformation Super Saiyan Blue Evolution Level 3 And this is amazing Oh my god Oh my god I'm so excited I just gonna hurt it Come on Come on Come on Come on Come on I like it O sea Es una sensación Que no se puede No se puede percibir Esta sensación Bien Vamos a recargar el ki a tope Porque va a venir Iba a decir Iba a decir Iba a venir Zamasu Pero Haku out Borububeji Bueno Ya está bien ¿No Zamas? Te veo un poco nervioso ¿Eh? Te veo Me está dando Me está dando Me está dando Me está dando candela Pero voy a intentar Fuera Ahí estamos Ahí estamos Hombre Hostia Mod Cursar Super Saiyan 3 Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos No Super Saiyan 2 Y me ha roto la resistencia Brutal Zamas Brutal Brutal Magnífica Magnífica jugada maestra Magnífica jugada maestra Me has hecho Pero ahora mismo Me voy a transformar En el Super Saiyan De nivel 3 ¡Hola! Vale Me está Me está Super Saiyan De nivel 3 Ahora sí Super Saiyan De nivel 3 No mames Wey Zamas No mames Te voy a vacilar Te voy a culiar un poquito No mames No mames Wey Mira 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 Esto es un Super Saiyan Super Saiyan Evolution Del nivel 3 Me ha dado Me ha dado Tanto Tanto vacileo Tanto vacileo No es bueno Me lo he cargado Me lo he cargado Es que el Super Saiyan De nivel 3 El Super Saiyan De nivel 3 Es realmente Impresionante Chicos Quiero que valoréis Esa transformación Que me digáis Que os ha parecido A mi Super Saiyan De nivel 3 Me ha gustado bastante Pero creo Que podrían haber Varias mejoras Yo lo de esquivar Los golpes Como un Ultra Instinto Lo quitaría Para darle un poquito Más de realismo Pero bueno Eso ahí Ya Cada persona Chicos Gracias por estar aquí Gracias por escucharme Como siempre En el canal Y nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí Recordad Dadle like Y seguidme En el canal secundario Y en los canales Que tenéis En la descripción Muchas gracias Por escucharme Y hasta la próxima Chao chao ¡Gracias!